Gobernar, 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 gobernar Gobernar! Gobernar, gobernar, gobernar Gobernar, gobernar Gobernar, gobernar 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 Gracias. 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 Yes, indeed. I am very proud and I am very happy to have such young people among our community who are dedicated to their church, who are faithful in their faith to their God and Savior, who are very strong in their loyalty to their people, to their beloved city and language, who have come from different parts of the world to be together for the last four days. And the first moment all of you all identified himself as the U.S. living together an experience that is very rare to meet through the world to be like yourself from different parts of the world, especially those who came from countries such as Australia, and the United States of America, the Middle East and the European countries and the Emirates, you don't forget them, it's also wonderful. Aplausos 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 Gracias por ver el video 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 que you have accumulated throughout the ages of your father's knowledge, customs and traditions. Once again, my dear friends, young people who are with us, you have made us proud of you. Amén. 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 Encontrando lo que Jesús habló y habló con ellos sobre eso, y olvidó sobre su comida y su resta. Así que imagínense en ese lugar donde tienes la oportunidad de estar con Jesús, de estar con los otros. Prueba y seize esa oportunidad hasta el final. Y Dios te bendiga con muchos otros. Amén. 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 los primeros años que llegaron a la Navidad y se fue recibido por parte de los hermanos y hermanas en la Navidad. Recuerden que la ley de la metropolitana y la primera metropolitana de Centro de Europa, la ley de Morio de Dios, que fue el pioneero en establecer las monastas y las monastas, y los libros, que los libros, que los libros, que los libros en la Nuevaernilla, que los libros que los libros y los libros en la Navidad, de que los libros que los libros en la Virgen de la Vida, y los libros en la Navidad South, que la ley de la ley van a una forma de representación por esta convención, por lo que agradezco a los que les agradezco y agradezco a todos los que les agradezco abundanamente en sus vidas. Mi nombre es Georgie, y esto es Maggie, y en los últimos días me y amigos escribimos una canción en una hora, porque mi amigo tenía una melodía en su cabeza, y me dijo, quizás podemos crear una canción con ella, y cuando escuché eso, me gustó, y luego escribió la canción y, quizás, la canción de la violencia, y, mi amigo llegó y dijo que es una persona que le tocó la violencia, y ella dijo, quizás, 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 ¿es hecho? ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.